Este, yo soy José López Arredondo, tengo 16 años. Yo soy Lorenzo Varelao Yervides, tengo 14 años. Este, venimos a presentar este pelito que es un chaleco que es un centro de proximidad, el cual fue ideado para prevenir accidentes. La idea surgió gracias a que aquí en México hay muchos accidentes por alcance y este, uno de nuestros compañeros se dio un equipo dedicado. Así que decidimos también. Somos de Centro Comunitario Fogista Chamizar, miembros de Mesh Robotics y aquí de Ciudad Juárez. Bueno, este proyecto es innovador, ya que aparte de presentarte una alarma visual, también tiene una alarma auditiva y también puede vibrar en caso de que algún objeto esté demasiado cerca. Bueno, el sensor de proximidad costó alrededor de unos 15 dólares. La verdad fue bastante barato porque ahorita está hecho con cosas reusadas. Sí, algunas cosas se las agregamos y algunas cosas son reusadas. El chaleco tiene la capacidad de cargarse mediante una conexión USB o mediante dos celdas solares. Estos le proporcionan al chaleco la energía suficiente como para funcionar. Este proyecto pretende ayudar también a las personas con discapacidad visual, ya que tiene un sensor y una alarma sonora, la cual previene por ejemplo de un objeto cercano. Entonces ellos podrían evitar ciertos choques con objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!